Así que aquí tenemos a los muchachos que van a la reunión ¿Cómo se llaman? Girl ¿Y tú, mi hija, cuánto te llamas? Shani ¿Y tú? ¿Qué suenas? Marely Marely Taino, Taino Taino Debbie, Debbie Debbie Y aquí vamos a entrar aquí en el salón Está bien cerca de la carretera Así que aquí venimos en la camioneta Por última vez al salón Está grabando Está grabando Así que después Se los pasamos por YouTube Facebook Facebook, Twitter Por WhatsApp Y aquí estamos ¿Ya se abrió? No, no se vano No, no se vano 7 News 7 News